Ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter de lleno con la serie... No voy a decir serie maldita, pero voy a decir serie plagiada. Y sí, eso es lo que se preguntan mucha gente que está muy al tanto, que compartieron, que escribieron libros sobre... Es que hay mucha historia de... Mucha historia, exactamente. Y mucho libro, porque no lo deja bien parado. Exacto. Mucha gente que se está quejando, fuimos a buscar a muchos periodistas reconocidos que compartieron, ya sea por una cuestión laboral o que tal vez compartieron en otro ámbito con Carlos Menem. Y cada uno tiene su opinión. Si querés, vemos el compacto. Dale, por favor, lo vemos. Como muchas biopics de figuras argentinas, la serie de Carlos Menem no puede evitar los conflictos. La batalla por las ganancias recién comienza, alimentada por Zulemita, que firmó por los derechos de realización y dejó afuera de todo a Carlitos, Máximo y Antonella. Mucho se especuló sobre el guión de la biopic y sobre cómo se reflejaría al expresidente. Lo cierto es que salió a la luz una situación conflictiva en medio de la preproducción. El enojo de la escritora Olga Warnat por los manejos de los responsables de la serie. Warnat es una referente del periodismo argentino y autora de una de las biografías más importantes del exmandatario, Menem, la vida privada. La periodista compartió muchos años junto a Menem y su familia. Intimidad, viajes por el mundo, largos días en Olivos, fue confidente de Zulema y fue la mujer que retrató al carismático político, pero también al hombre de carne y hueso con todas sus flaquezas. Según información a la que accedió Intrusos, en 2022 Mariano Varela, productor de la serie, viajó desde Miami a México para entrevistarse con la periodista. Para Warnat, esta reunión informal terminó de la peor manera, porque sintió que la estaban utilizando como fuente de información para nutrir el guión de la ficción, pero sin la intención de comprarle los derechos de su obra. Es más, el productor le habría pedido que firme una autorización para la plataforma de streaming cediendo la historia de su libro, solicitud a la que Warnat se negó rotundamente porque no estaba dispuesta a entregar gratuitamente los derechos de su obra, fruto de años de esfuerzo e investigación. Luego de esa reunión, Warnat recibió un mensaje por parte de la producción del gigante internacional, en el que le ofrecían 8.000 dólares para comprar los derechos de su libro, cifra que estaba muy lejos de recompensar su exhaustivo trabajo de investigación sobre la vida de Carlos Menem. Dijo que no al ofrecimiento y pidió que no utilizaran su obra. Por este motivo, los productores habrían decidido utilizar el libro de Gabriela Cerruti, el jefe, vida y obra de Carlos Menem, como fuente del guión. Sin embargo, él mismo tiene un punto débil, el corte temporal hasta 1992, que deja afuera hechos trascendentes de la vida del riojano, como la muerte de Carlos Junior, la boda con Cecilia Boloco y su segunda presidencia. ¿Cuánta cosa ha sucedido? Tenemos a Mario Solís, periodista chileno, que vino gentilmente a hablar con nosotros, porque vos conocés más la otra etapa de Boloco. La etapa de Boloco, la etapa del misterio, porque nunca quedó claro si Cecilia Boloco se enamoró realmente de Carlos Menem. ¿Sabes que nos preguntamos eso? Sí, porque curiosamente Cecilia Boloco dentro de su historia, todas sus relaciones públicas de pareja, porque hay algunas relaciones que no trascendieron, como la que tuvo con Benjamín Vicuña, todas las relaciones públicas de ella... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no decís eso así? No sabía. No sabía. No sabía. ¿En qué año pasó? Vicuña no dejó. En los años 2000, una información que maneja gran parte de la prensa chilena es que en una gira de Teletón, Teletón es una campaña que se hace en el país, hubo un romance de una noche o de un par de noches entre Cecilia Boloco y Benjamín Vicuña. Es una bomba lo que está diciendo. No lo puedo ver. Y esas relaciones... Antes de Menem. No, esto mucho tiempo es de Menem. El graduado era chiquito, seguro. Pero, curiosamente, estas relaciones que no se vinculan con figuras de poder, estas relaciones que no se vinculan con figuras que tengan un peso político, o empresarial, no trascienden a los medios de comunicación y no se publican. Es por eso que siempre quieren ayuda. En Chile no le dan mayor difusión. A mí me decían que la prensa chilena es cuidadosa y a Cecilia y conservadora. Qué bueno que lo hayas dicho vos. Sí, pero está diciendo, está destacando algo, que él dice que estas cosas, los que no tienen poder no se habla, pero sí de la gente, en este caso los vínculos políticos. A Cecilia la cuidan como si fuera la reina todavía. Cecilia siempre busca que se haga público cuando hay una relación con una figura de poder. Por ejemplo, el matrimonio que tiene ahora con Pepo D'Aire es un empresario importante en Chile. Cuando se vincula con Carlos Menem, posterior a esta entrevista a Nani Yaco, ella previamente había tenido un romance con Alberto Fujimori, otra figura de poder en América. Eso sí se trascendió en una foto, sí. Entonces siempre ella buscó que se haga conocida las relaciones que eran con figuras importantes. Y lo que Chile no le perdona hasta el día de hoy, porque Cecilia es una mujer amada y odiada por los chilenos. Ah, sí. Es cuando ella obtiene el cetro de mis universo, ella desecha al novio que tenía en aquel momento, que era de clase media. Ah, mi amor. Pero que es una revista, la boloco. La estás pintando como la malvada. Pero es que lo es, lo es, claramente lo es. Y partamos de la base también que todas las relaciones que tiene justamente son con figuras importantes en desmedro incluso de los sectores más desprotegidos de Chile. Es conocido que cuando ella obtiene el cetro de mis universo y llega a Chile, ella se manifiesta contraria a las protestas estudiantiles del momento, cuando estábamos con un Chile en dictadura. Claro, sí, sí. No, y aparte dijo al novio, al pobretón, ¿qué decís? Dicíle los platones. Al pobretón, no quería decirlo de esas novedades. Llegó, claro, dijo no. Mis universos, claro. Ahora con el cetro. Tecno, te llamarás Cristal. Yo le llamo Caserí, son un poco mejor. Yo me quedé con esto. Son un poco fuertes. Esta es la foto. Año 2000. Claro, ella en el contexto de una gira de Teletón. La gira de Teletón es una figura bastante particular porque normalmente lo que pasa en Teletón se queda en Teletón. Ah, me encanta. Porque son jornadas largas. Me encanta. Son jornadas largas. Todos contra todos, en realidad. Son para los chicos que hacen Teletón, ¿eh? Acá va un Teletón argentino. No, no son para los chicos. No, no pasaba nada. Más que juntar plata para ayudar. Mica, Biciconte y Cubero se conocieron ahí en un Sol para los chicos. Porque quiero una gente negra. Bueno, porque el Teletón es como... Son muchas soluciones. El Teletón es una campaña solidaria y televisiva de 27 horas. Pero previo a eso... Es más largo que usted. Previo a eso se hace una gira por gran parte de Chile donde se detienen en algunas ciudades, algunas ciudades que te invitan al romance, algunas ciudades que te entusiasman por la noche. Acá los famosos no nos sacan si no hay plata de Buenos Aires ni de por qué. No, pero no sabía yo. Yo pensé que... Claro. Claro, por eso pregunté. No sabía que había una previa. Hay una gira para entusiasmar a la gente, para que entregue plata y van los artistas por gran parte del país. Igual contame una cosa porque dijiste algo interesante que tiene que ver con la entrevista que le hizo Cecilia a Carlos en Anillaco. Que a partir... Ella se enamoró perdidamente de él en esa entrevista. Con él. Es que claro, hay varios elementos que se dan para el amor. De partida, a Cecilia le gustan las personas que son poderosas, las personas que tienen una imagen que la puede también ayudar a seguir ascendiendo. Y vos creés, Mario, te pregunto de tu experiencia, que, digo, Carlos también la habría utilizado a ella porque, digo, tenía una candidatura a presidente o estaba iniciando la candidatura. Había un montón de cosas que, digo, mutuamente se servían. En ese momento, una nueva primera dama. Claramente. Ocupar ese lugar. ¿Vos creés que ella quería ser primera dama de Argentina? Pero claramente, no olvidemos... ¿Ese fue su objetivo? La fotografía de la revista Para Ti te indicaba eso. O sea, su aspiración era ser primera dama. Además, que la figura de Carlos Menem, hasta el día de hoy, es muy bien recordada en Chile. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con el gobierno de Carlos Menem, fue cuando se compone la relación con Chile, que en ese momento estaba Eduardo Freire Vistaglia a cargo del país. Y estábamos con un momento fragmentado de ambas sociedades y se logra componer y nos reencantamos con la Argentina en ese momento. Y claro, nosotros veníamos, claro, a Malvinas... Venía, claro. Digo, fueron una herida, fue bastante fuerte para nosotros como sociedad. Y claro, Carlito, que era como encantador, hizo en ese momento de embajador.